¿Tú, por ejemplo, cómo le haces para mantenerte, digamos, vigente? O sea, porque como mencionas, o sea, el buscar, este, lo que, pues vaya, lo que esté pegando otra vez, pues a veces es medio complicado, men. ¿Tú, por ejemplo, cómo le haces para salir de esas ocasiones donde, pues a veces uno se queda sin ideas? Siempre tengo ideas, bro. Aquí a mí me lo han dicho siempre, ¿cómo no es para pensar en ideas? Siempre se me ocurre algo y cuando estoy vacío, siempre me pongo a buscar en YouTube. Y veo qué es lo que está en tendencia y digo, a lo mejor hice hago esto, pero con mi toque. Y pega, a veces me llaman copión, que le estoy copiando a Xyoutuber, pero desde que creé el canal me dicen que soy un copión de Rubius, porque yo le metía muchos mods a los juegos. Entonces me fui acostumbrando porque yo sé que es una copia descarada. Yo lo hice con Albrel y sé que con Atran no es una copia. Entonces no me importa lo que digan las personas de la copia, sé que no es una copia. Entonces eso es lo que hago, es una de las cosas que sí me pongo a hacer. Al menos un día a la semana ponerme a buscar en internet como si no trabajara de esto y ver qué es lo que está de moda. Ver qué juego está en tendencia, qué memes están en tendencia. Por ejemplo, las miniaturas son muy importantes. Estaba lo del señor, lo del Mr. Increíble Curset, que eran los Boyd Memes. Y lo puse al Mr. Increíble en una de miniatura. Y el video llegó como a las 600 mil visitas, 700 mil visitas. Con el video, con la imagen, con la miniatura del Mr. Increíble. Un poco de todo, ¿no? Tienes que saber cómo atraerlos. A veces no le atino y al video le va muy mal. Y a veces le pego el atino y al video le va de puta madre. Es como un volado, ¿no? Al final de cuentas es como de, pues puede que pegue, puede que no, pero pues vamos a hacer lo posible, ¿no? Sí, sí. Yo creo que algo que también te ayuda con eso, güey, estés constantemente creando contenido. Porque sabes que si no pega un video, ya tienes preparado otro. Y sabes que quizá ese otro sí pueda pegar. Entonces eso te ayuda mentalmente porque dices, bueno, esta vez no fue. Pero no me voy a tardar otra semana en sacar otro video. Quizá me tardé tres días. Claro. Pero voy a tener esa oportunidad más pronto que tarde. Siempre tener como que tu background, ¿no? Como tu plan B, plan C, plan D. Por si uno no jala, pues ya está el otro ahí listo para ver qué onda, ¿no? Sí, seguirlo intentando, sí. Exacto. Pero por ejemplo, ahora que mencionas eso de que, ay, que la copia de no sé qué. Pues hoy en día todos hacen eso. Digo, no copiar como tal. Pero pues sí me he dado mucho cuenta, pues ya de un tiempecito para acá, que si un streamer grande o algo saca una serie de Minecraft, salen como tres, cuatro series más pequeñas a la par casi y pues con diferentes creadores, ¿no? Pero si un streamer grande, por ejemplo, ahorita que están medio de moda las carreras de GTA V, pues ya vemos a varias personas que pues se empiezan a hacer con sus compas y todo, ¿no? Pues que al final de cuentas es como de, pues sí, está bien, como que pues esta persona lo hizo primero, pero pues cada quien le pone como dices, ¿no? Su toque. Es lo importante, yo creo que es lo importante darle tu toque porque si no se sería una copia descarada y se va a ver mal y no te van a poner, güey. Tienes que tener lo tuyo porque si no, para tener lo de los demás se quedan con nosotros y no contigo. Oye, ¿tú por qué te independizaste a los 18, güey? Yo fue por religión. Prácticamente me independicé igual a los 18, men. Ah, sí, recuerdo que me contaste en Warzone. Esta historia solo la he contado una vez en mi chat, así que esta vez sería la segunda vez que la voy a contar. Creo que está bien, yo ya superamos todos el tema, mi familia ya lo superó también, pero yo me fui, güey, porque yo tenía problemas con mi mamá. Mi mamá ya cambió, mi mamá antes no fue la mejor madre, por así decirlo, güey. Pero ya cambió y ella es la prueba viva de que las personas sí cambian porque a mí me consta de que antes... No, mi mamá hasta me robó dinero, güey. Todos mis ahorros y las personas... Ahora mi mamá es un pan de Dios, bro. Mi mamá es la persona más tierna, más bondadosa hoy día, ¿no? O sea, como que se aprendió su lección y ha cambiado 101%. Pero por aquí entonces, mi mamá sí tenía un problema con el dinero, güey. No sabía guardarlo, no tenía un... No podía controlarse con el dinero y hacía de todo, como te digo, me robó todos mis ahorros de meses y yo me sentí impotente, güey, porque no podía hacer nada y no estaban funcionando bien las cosas. A tal punto, bro, de que a mi mamá la amenazaron porque sacó un préstamo con unos colombianos aquí en mi país. No mames, güey, que un día llegaron a mi casa con pinches pistolas a decirle a mi mamá de que o pagaba con dinero o pagaba con otras cosas. Recuerdo que en mi condominio yo llegué del colegio. Yo llegando al colegio y todas las fotos de mi mamá en el condominio. Esta señora debe dinero. Esta señora debe dinero y todas las fotos de mi mamá ahí, güey. Y yo arrancando todos los papeles, güey. Yo los vitos y de todos me los pasaba arrancando del condominio. Luego llegaron y mi mamá se asustó mucho y se fue de la ciudad, güey. Y mi mamá se fue de la ciudad por miedo a que la mataran, supongo, güey. Yo le dije a mi hermana que me siguieran, que nos fuéramos. Que ahí íbamos a ver cómo le hacíamos. Con lo que yo tenía. Yo le tenía fe a YouTube, ¿no? Yo sabía que podía cobrar de eso. Yo le dije que yo la iba a cuidar. Le dije a mi mamá, pues nada, ya se quedó conmigo, güey. Fue como un salto de fe. Porque sí recuerdo que nunca me ayudaron, económicamente hablando. Mi papá nos echó la mano al principio. Luego ya no lo hizo. Pero pues nos echó, ¿no? Al menos nos ayudó. Y ya con mi hermana, güey, le estuvimos dando... Yo, ella estaba estudiando. Yo estaba... Que iba a entrar a la universidad. Y luego ya no. La dejé porque pasó todo esto. Y no tenía el dinero para seguirla pagando. Había entrado a una universidad de paga. Pero ya no podía. Tenía que trabajar, ¿no? Para hacer cosas. Entonces, pues básicamente, me fui. Fue un dramota. Sí, fue un dramota. No, y aparte cuando uno es chavo, como dices, a veces... Verga, te caen todas esas cosas. Pero pues yo digo que al final de cuentas es lo que te hace... Pues madurar, ¿no? Yo puedo ser un pendejazo en internet. Puedo tratar de ser mi personaje y todo. Que realmente soy yo, pero no soy yo al mismo tiempo. Es un... Claro. Creo que es un personaje. Porque yo fuera de internet, yo soy más serio. Soy más tranquilo. Honestamente, yo creo que sí me ayudó a madurar un chingo. Yo, a diferencia de mis amigos, siempre me ahorraba el dinero, güey. Ahí sí que como me ve de Facebook, güey. Ahí sí que como ellos en fiestas. Y yo no quería porque sabía el valor del dinero. Un plato de comida, yo sabía lo que valía, güey. Mis amigos no. Incluso hasta eso. Mi hermana tampoco. Pero yo, personalmente, sí sabía lo que valía hasta un plato de comida, güey. Porque yo muchas veces me fui al colegio sin comida, güey. Te lo juro. Yo, al menos, entiendo muchas cosas que mis compañeros de por aquel entonces... Quizá no entendían, nunca les pregunté, pero lo supuse. Sí, y está, pues sí, complicado. Porque tú fuiste el que lo vivió a carne propia, ¿no? Por ejemplo, yo también lo veo ahorita con mis amigos. Digo, tengo un par de amigos que son igual de mi edad. Que a lo mejor no tuvieron como la experiencia que yo tuve también de independizarme joven. A pesar de que fueron con circunstancias completamente diferentes. Pero, güey, vivir solo a los 18 años, güey. Saliendo exactamente de la prepa. La etapa en la que la mayoría es tu etapa de desmadre y todo ese rollo. O sea, güey, irte a independizar y saber el valor del trabajo, el valor del dinero, el valor de... Pues de todo, güey. De tener una casa, de pagar servicios, de todo lo que conlleva ser... No, güey. Si te contara yo las noches que no podía dormir por saber que no me iba a alcanzar para pagar los servicios, güey. O de que tienes que pagar la renta, güey. Tener que quedar, dormir y decir, verga, güey, ¿ahora cómo le voy a hacer, no? Es un sentimiento bien culero. Tú no eres como alguien que... Obviamente nadie le gusta quedar mal con la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a decir a la persona que me renta? Que me aguante tantito en lo que le termino de juntar esto, no, güey. Te vas a quedar, güey, o sea, te vas a quedar. Muchas veces, como comentaste hace rato, la gente a veces endiosa mucho a los creadores de contenido. O a veces ven nada más lo que está de este lado cuando uno está transmitiendo. Y es un poco lo que hablábamos con el DED hace como dos semanas. De que, pues obviamente, a final de cuentas, de alguna u otra manera, todos somos personajes en internet. Porque, pues no es de que me la pase riéndome o diciendo babosadas a cada rato, ¿no? O sea, soy un güey casado, ya tengo como, voy para cuatro años de casado, o sea, ya tengo mi trabajo. Soy encargado de mi trabajo, o sea, la gente depende de mí ahorita. No es como que me la pase todo el tiempo como de, ah, no mames, mira cómo se cayó la señora, ¿no? Eso es como de, pues no, pues no mames.